Conocinando con Tuli Hola Estamos pasados al pueblo de Teca Como a 10 kilómetros Tuvimos un problema en el radiador Y llegamos a Teca, paramos y la hueá reventó el radiador ¿Quién venía manejando antes? ¿Quién venía manejando antes? Cuando yo venía manejando, venía impecable Cambiamos de turno y cagó el auto ¡Ale huevo! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Cuando llegamos A Teca, me salí de volante Y yo dijiste, cagó el auto ¡Cagó! Yo no manejé, yo no manejé Ni me senté El plato con el pásaro de la huevo Y ahora son unos hueitos con ahí Con pimentón verde Y yo hueón Le pido el culiao y el maricón No me lo hace El plato con el primero hueón Sí, miren Ese es mi plato, no tiene pimentón Y este culiao Y este sí tiene pimentón Ya La cosa es que Ayer el cabro, un cabro que estaba al lado más vecino Nos recordó que Algo que ya habíamos escuchado Que con pimentón O con merquier Se le echa al rayador y se sellan todos los hoyos A otra hoja del pimentón Porque se se siente bien el hoyo Y le echamos al rayador y la va a putarse yo Ahí va a hacer la intención general El visor ahí al Ah, sí Pero hay otros problemas en el motor Y el problema también está suelta La tapa de válvulas Está suelta Aquí Está volando a 6 Y ahí está el drama Pero ya no está el drama Ya no pasa nada con el drama Ya no está goteando Pimentón en la Santa Solucía